Buenos días mis amigos, estamos aquí en el Puente Rotario, normalmente o comúnmente conocido como Puente Al Revés. Vamos a hacer un video de la avenida Manuel Gómez Morín, antes conocida como Juárez Porvenir. Una vialidad que ha sido modificada con el sistema de transporte semi-masivo, el BravoBus. O vaya usted a saber como le vayan a poner ahora. Antes era Vivebus, luego Ecobus, después BravoBus. No sé como le vayan a poner al nuevo transporte que viene, transporte semi-masivo. Aquí en la Juárez Porvenir, venimos precisamente en la Curva Morfín, famosa Curva Morfín. Se ha transformado en los últimos años esta avenida, es una de las avenidas principales que conecta al Valle de Juárez con Ciudad Juárez. Es una avenida que en los últimos años se ha convertido en área recreativa nocturna. Muchos santos últimamente en esta avenida, en los últimos años. Una avenida muy concurrida en las noches. Y muy vigilada. Vamos a hacer cruce con la avenida Campestre. Ya está listo las vialidades para el transporte público. Juárez Bus, ya vi por ahí en uno de los anuncios, va a ser el Juárez Bus. Ahí está la Morín. Un antro, un centro nocturno. Y por ahí los que nunca faltan en su camino, los del río. Venimos en la calle Camperos. Nada que ver con la, lo que era la carretera Juárez por venir por ahí en los años 80's, 90's. Les platico de esos años y hago, mencionen casi todos mis videos. Porque yo llegué aquí en el 84, aquí a Ciudad Juárez, en el 84, a finales del 84. Y pues recorrí a estas calles. Alrededor eran puros sembradíos. No había tanta infraestructura como lo hay ahora. Vamos llegando al campo industrial Manuel J. Bermúdez. No, perdón, Jaime. Jaime Bernúdez. Ay, disculpen los errores, pero pues es un video que está en tiempo real. No es editado. Para no cortarle nada, para que se vaya así como es. Estamos usando la calle San Antonio. Ya para llegar al controversial crucero de la R. Un crucero muy, muy nombrado por la gente de la maquiladora, por la gente trabajadora. Muy conocido. El crucero, el crucero de la R. Porque antes, en la esquina de mi izquierda, estaba una maquiladora que se llamaba RCA. Por eso era el crucero de la R. Aquí estamos cruzando con avenida Paseo de la Victoria, que próximamente también vamos a hacer un videíto. Una de las avenidas relativamente nuevas aquí en Ciudad Juárez. Pasando, cruzando la avenida Paseo de la Victoria. Continuamos por Manuel Gómez Morín. Carretera Juárez por venir. Hasta aquí llegaba el campo industrial. Todas estas alrededores eran puros algodonales. Unos campos de algodón. Donde se ponían a vender elotes y... Y cosas así, carnitas, chicharrones, a las orillas de la carretera. Regularmente, la gente los domingos se venía a dar la vuelta al Valle de Juárez. Era una calle de dos carriles únicamente. Ahora convertida en una avenida. Avenida Manuel Gómez Morín. Nos vamos acercando al cruce de otra avenida principal. Mi gasolinera preferida. Estamos en el semáforo de la... Camino Escudero. Camino Escudero. Nos acercamos al... Controversial... Puente del Zorro. Por avenida Manuel Gómez Morín. Y en el temblor... En el centro comercial. En el centro comercial Plaza Sendero. En el centro comercial... con su tienda ancla Soriana que se han expandido aquí en Ciudad Juárez junto con su competencia Smart donde hay un toro ya no tengan por seguro que muy cerca esto no es más seguimos por la avenida Manuel Gómez Morín antes carretera Juárez Porvenir estamos llegando a lo que en aquel tiempo era un pobladito hoy es una colonia antes era ciudad satélite hoy es colonia satélite estamos por la calle Neptuno cruzando la calle Neptuno cruzando la calle Fidel Ávila por ahí un suscriptor me pidió un video de aquí de satélite por allá del panteón Jardines Eternos próximamente lo vamos a hacer ya lo tenemos en la lista satélite ya está pegado con lo que ahora es Guarafil estamos llegando a ese inventado cruzero también avenida Guarafil que nos comunica con el puente internacional de Zaragoza estamos en la calle Júpiter pues en esto se convirtió hasta el día de hoy la carretera Juárez Porvenir estamos en Guarafil perdón aquí es todavía satélite pasando la calle Júpiter ya entramos a Guarafil antes se distinguía más fácil porque estaban separados pero hoy pues ya están relativas, ya están juntos, pegadas las colonias por ahí está un tránsito haciendo paraditas raras el carro es propuesto antes no existía este puente ahora sí aquí por abajo está la avenida Guarafil que nos comunica al puente internacional de Zaragoza y se le está ya en el paso Texas continuamos 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 por la avenida Gómez Morín antes carretera Juárez Porvenir Porvenir y adiós Algodonales se perdió ese pulmón de Juárez los campos de algodón vamos llegando ya al crucero donde vamos a terminar nuestro video espero les haya gustado que les haya recordado algo pongan en sus comentarios que recuerdos tienen de la antigua Juárez Porvenir hoy convertida en avenida Manuel Gómez Morín aquí entruncamos con la calle prolongación Teófilo Burunda pues bien mis amigos espero les haya gustado este video ayúdenme suscribiéndose me hacen falta 200 suscriptores 280 suscriptores gracias por ver mis videos hasta el final aquí estamos entrando a la avenida Manuel J. Cloutier hasta pronto mis amigos chau